En una de las opiniones o comentarios que se da mucho por acá, que es la Franja de Gaza es una cárcel. Entonces, para que te des cuenta, el nivel de ignorancia que circula todavía por acá. Básicamente, el argumento este de que es la cárcel más grande es lo más tonto que he escuchado. Lo digo como alguien que ha visto allá. Es simplemente una forma de banalizar y lo tratan de comparar con el holocausto. Dicen, no, es un campo de concentración. ¿What? Las personas en su vida... ¿Cómo pueden comparar? No sé si las personas sabían que era Auschwitz, por ejemplo. Un lugar donde cremaban personas en cámaras de gas, las metían, las asfixiaban y luego cremaban los cuerpos. De forma sistemática. Eso es lo que pasaba en un campo de concentración, un campo de exterminio. Gaza no tiene nada que ver. Nada que ver. Y es verdad, la economía allá está mala, por jamás. Es verdad que allá hay una dictadura terrible, por jamás. Es verdad que allá a las mujeres se les trata como si fueran, yo qué sé, esta pared, por jamás. Entonces, que acá no nos vengan con ese cuento. Como es posible que otros lugares, que en Israel los árabes viven con una calidad de vida tan elevada. Si Israel es tan malo con los árabes. Como así que hay un partido árabe que es de los más significativos de la Knesset. Como es posible que hay jueces de la Suprema Corte árabes en Israel que han metido a la cárcel a presidentes judíos. ¿En qué apartheid ocurre esto? Que un juez árabe meta a un presidente judío a la cárcel. ¿En qué clase de apartheid o apartheid, como dicen ellos? Señores, acá no hay ningún... Acá simplemente las personas están desviando la atención de lo que es el verdadero problema. El verdadero problema es jamás. Cuando no haya jamás, podemos volver a empezar a plantearnos cómo solucionar estas cosas. Con jamás no podemos. No se puede con el terror. Si bien es cierto, existen muchas personas, como dices tú, que hablan desde la ignorancia. Y yo creo que todos tenemos derecho o todos en algún momento fuimos ignorantes en algo. Esta no es la primera vez que existe un conflicto así con jamás, ¿cierto, Jacob? Esta sería como la quinta vez. Correcto. De hecho, cuando Israel le regaló la franja de Gaza a los palestinos, y ellos en su desfachatez escogieron a jamás como su gobierno, no había ninguna valla de seguridad, no había ninguna reja, no había nada de esto. ¿Qué pasó? Empezaron a lanzar ataques, a hacer ataques suicidas, a saclar personas desde Gaza y a inmolarse lugares en Israel. Entonces, Israel decidió poner un cerco y poner cámaras y estar vigilando de que nadie se pase ese cerco. Así es el comienzo de cómo hay un cerco de seguridad, porque jamás comenzó esto. Entonces, en 2006 hay un conflicto, justamente por eso, para que podamos poner un cerco. ¿Qué pasa? Dijeron, ah, no podemos ir a explotarnos en centros comerciales y en jardines infantiles, entonces vamos a lanzar cohetes. Empezaron a lanzar cohetes. ¿Y cómo conseguían los materiales para los cohetes? Vía marítima. Vía marítima de encargos de Irán, encargos que pasaban también por Turquía, que eran financiados por Qatar. ¿Qué tiene que hacer Israel? Poner unos tres barcos de Israel a revisar de que no lleguen barcos con misiles. Así es como se hace el bloqueo marítimo. No es porque Israel quiera gastarse millones y miles de dólares en gasolina de un barco. No es por gusto, porque nos toca que no nos caigan cohetes en la cabeza. Aún así, ellos encuentran las formas de hacer estos cohetes, de lanzarlos, también financiados por el gobierno islámico fascista de Irán. Pero así es como en el 2012 hay otro conflicto, justamente por este tema. 2014 hay otra guerra que dicen, ah, bueno, no podemos por la valla, no podemos lanzar misiles y siguieron lanzando. De hecho, todos estos años han lanzado. Entonces, vamos a ir por túneles. Empezaron a excavar túneles. Cada túnel, construirlo cuesta tres millones de dólares. Cada túnel. Explíquenme por qué tienen tres millones de dólares para hacer docenas y docenas y docenas de túneles, pero no tienen para alimentar a su gente. Y a propósito, los líderes de Jamás Vienen palacios, no sé si ustedes han visto las mansiones por la parte más cerca, y eso son mansiones. Su gente muriendo de hambre, y ellos sí tienen para mansiones y túneles. ¿Para qué requerían túneles? Eso que ustedes vieron esta semana, todo este caos, eso iba a pasar en el 2014. Iba a haber exactamente la misma tragedia. Las personas en Israel, en Kibbutzim, decían y les reportaron a la policía que ellos sentían en sus pies las excavaciones. Esto ya hubiera pasado hace unos cuantos años, en el 2014. Israel, para prevenir esta tragedia, debió hacer la operación Tsukeitán, no sé en español, Tsukeitán, no me recuerdo en español, que ahí fue cuando yo combatí. Cuando yo combatí, y esto es justamente lo que tú mencionaste, los terroristas de Jamás nos disparaban desde mezquitas, desde escuelas, desde hospitales. Un caso, un terrorista manejando una ambulancia. Un terrorista armado con su kit de terrorista en una ambulancia. ¿Qué pasa? Israel responde, tienes a los camarógrafos de Jamás. Israel está atacando ambulancias. Israel está atacando. Yo vi un caso y este me tocó a mí, por desgracia. Y les digo desde ya, yo, gracias a Dios, no dañé a ningún civil. Pero solo escuchen este dilema. Viene un escuadrón nuestro israelí y en una de las ventanas estaba el francotirador de Jamás con dos niños pegados a él. Niños, explíquenme ustedes qué debe hacer uno. ¿Dejar que maten a los hermanos de uno o qué hace? Lo que hicimos fue hacer una explosión al lado sin dañarlos a ellos y eso los asustó. Eso fue, los niños escaparon, él del miedo también los dejó ir, salieron corriendo y pudimos acabar con el terrorista. Pero, señores, este es el, nosotros, Israel, damos nuestro cuerpo para defender a nuestros niños. Ellos ponen a sus niños para hacer terror porque a ellos les conviene que el mundo vea estas imágenes de una ciudad destruida y de gente sufriendo porque ellos, esa es su arma. En verdad, el arma de ellos no es tanto. Ellos saben que no nos van a ganar con una AK-47 a Israel. Israel es una superpotencia. Pero ellos saben que la imagen internacional de Israel se afecta con esta tergiversación que muestran en medios de comunicación como tú bien lo mencionaste. Las personas ven una imagen totalmente descontextualizada, errada y esto es un golpe en el, digamos, subconsciente colectivo pero es justamente el arma de Hamas. Sacrificar, degollar a su propia población con tal de hacer un, ganar un punto. Entonces, esto es algo que nos enfrentamos y sí, han habido conflictos con Hamas y después de esto que pasó en esta semana no estoy seguro de que se iba a seguir existiendo un Hamas. No lo sé. Eso es lo que el otro día leí o por lo menos vimos varios en un discurso que dio el presidente de allá de Israel. Le estaba dando, estaba diciendo que ya hasta aquí llega Hamas porque ya basta, es suficiente y claramente no tienen todo el derecho de poder responder así ante la brutalidad de lo que pasó. Pero en otras oportunidades anteriormente, ¿por qué? y esto es para que lo escuchen las personas. ¿Por qué crees tú que antes Israel no acabó con este movimiento con Hamas? No acabó con Hamas, pienso yo, porque no había una estrategia de qué hacer el día después de mañana. Es decir, tú puedes empezar una guerra, supongamos, decir, listo, acabemos hoy, entremos a Gaza, acabemos con Hamas, pérdidas militares, pérdidas, un caos total, una guerra. Y bueno, ¿y qué pasa mañana? ¿Quién toma el poder? Les recuerdo que en Gaza hay otra facción que es menor, pero hay otra facción llamada la Jihad Islámica, así se llama ese grupo. Son peores que jamás. Si lo que ustedes escucharon en este video les estremeció la piel, la Jihad Islámica es peor, solo para que tengan el nivel. Entonces, Israel se plantea esto, o se planteó esto. ¿Qué tal si, al hacer, porque esto ha pasado en otros países, por ejemplo, si en un gobierno en Irak hace que caiga un gobierno, luego sube otro, sube ISIS. Porque la historia nos ha enseñado que esto puede también tener consecuencias que no son a favor. Entonces, Israel por simplemente no tener una estrategia de qué hacer con este grupo terrorista, no sé, se nos explotó la bomba de tiempo. o no hacer de los que han así nos dejado a la bomba de la bomba de la bomba que la bomba se escríece. Gracias por ver el video